No me voy a dejar, no me voy a dejar. Vamos, vamos Mariana. Vamos, usted puede. Salga, chavistas, vamos. Mariana, vamos. Mariana, usted es bellísima, demuéstralo, vamos. Eso. Salga, póngase derecha y salga. Salga, usted está dos metros cerca de las estrellas. Vamos, salga, vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Si usted puede. ¿Sabe cuál popo chula se va a morir cuando la vea de su lado en esa pasarela? ¡Vamos, Sofía, vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser, puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué fracaso! ¡Qué reacciones! ¡Esto, no! ¡Esto, imagina ese chisme, Mariana. que usted despiló para Hugo Lombardi. ¡No olvídese, claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tinecita, Tinecita, usted no me puede desfraudar. Usted es la última que lo puede hacer. No deje que Lombardi haga eso. Es hora de que tenga el reconocimiento, Tinecita. Tinecita. ¡Gracias! Marce, ¿qué? ¡Dame la mano, Marce! ¿Qué pasa? ¡Las del cuartel están vigilando! ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!